Es la gran novedad del automovilismo argentino, en especial del turismo de carretera. La incorporación en el DC de la gente de Toyota, a través de un auto que los habrá de representar y que tiene, de alguna manera, buena parte de la figura del modelo Canary. Un auto tremendamente destacado dentro del auto de calle. En este caso, vemos que lo que se ha respetado en lo que hace a la figura del auto es este sector de la carrocería. Ha debido incorporar una trompa que reglamentariamente establece el turismo de carretera que está para cualquier marca representada aquí. Y en lo que hace a la estructura de chasis, la estructura tubular, en lo que hace a las distancias entre ejes, a la trocha, tiene mucho que ver con el Torino, salvo que no le han permitido desplazamiento de motor como sí se le ha permitido al Torino oportunamente. Tal vez lo más destacado de este auto en la parte aerodinámica es que el auto de calle con menos de 300 caballos llega a 250 de velocidad. Fíjense que es tremendo. Un TC necesitaría para esa velocidad más o menos 350, 360, ¿no? Esto tiene que ver con un perfil realmente de un gran estudio aerodinámico original del Canary de Toyota, la inclinación que tiene el parabrisas. Un empalme, diría, casi perfecto con el techo. Que en este caso, para estropear la aerodinámica, aumentar la resistencia al avance por lo que puede hacer el auto, en principio la trompa lo complica, pero además se han agregado 5 milímetros de altura. En la distancia que va de piso a techo, obviamente el auto, digamos, es más alto que el resto, consecuencia, mayor resistencia por área al avance. Seguimos y vemos también un pasarruda que de pronto está reglamentado y que algunos utilizan con una pequeña inclinación en la parte de atrás para generar carga. El gran inconveniente que ha demostrado este auto, ¿por qué? Porque el baúl del auto original es muy corto y tiene que haber una palanca entre el centro de rueda y el deflector lateral, que originalmente se presentó como alerón, pero es deflector, porque así lo impone la categoría. Esa distancia es menor. Otra de las cosas que complica a lo que se usa del Canary es que este auto es relativamente angosto en relación al resto, a punto tal que este deflector es el más chico, por así decir, que utilizan entre las marcas representadas. Además, se ha generado en principio un desplazamiento de este deflector. Insisto con esto, no deja pasaje de aire inferior, solamente trabaja a choque. Y este es 15 milímetros, digamos, el deflector más grande. ¿Para qué? Para que la superficie, que por choque genera carga, se equipare con los otros autos que tienen un deflector un poco más ancho. Se lo observa con algunas desproligidades aerodinámicas, que no tengo duda, el equipo de JACOS la sabe, pero hubo un corto plazo entre el anuncio de la presentación de este auto y la puesta en pista que fue prácticamente poco después de mediados de enero. El resto, el resto no escapa a todos los turismos de cartera. O sea, hay una prioridad destacada, hay una inversión muy importante para tener un instrumental perfecto, hay una adquisición de datos y además está guardado bajo siete llaves en la gente del equipo. Pero, por lo que tengo entendido, en esta carrera también iban a probar carburadores con difusores de 32 milímetros, que es lo que usa Chevrolet, o de 38 que es lo que usa el que llamamos 2. La verdad que no sé, pero en algún momento lo pueden haber utilizado. Insisto con esto. Se guarda bajo siete llaves. La promesa es ir mostrándole la evolución. Hay quien dice que este auto desarrollado, cambiado los valores elásticos, mejorado aerodinámicamente, en relación a los autos que están en el TC, va a ser por lo menos dos segundos más rápido, pero tendrán que trabajar y mucho lo viviremos en el desarrollo del turismo de carretera y se lo vamos a contar. ¿A través de quién? A través de Campeón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!